¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Zombi Tsugnami. Y bueno, ya las caigan en mi boca. Vamos a jugar después. Acá se ve algo chicos, ¿no? No entiendo. Chicos, no sé si es que me estoy descargando un juego de Roblox. Para que ustedes miren. Mis chicos no se preocupen si no subo Roblox porque capaz que mi papá me diga ¡Ey, mira! Sácame este jueguito de acá. Y bueno, así que... Perdón, eso es que son lugares de mi papá. Yo estoy en la calle y agarro esta aplicación y me la descaro. El jueguito este y el otro. Bueno, estamos en Rush Mode. Chicos, para que vean que no les miento. ¡No, no, no, no! ¡Sorry! Acá dice... Roblox. 12 restantes. Es porque también hay una de móvil. Y bueno. Ahí, Carlos 20. Hola. Saludos para vos. Carlos 20. Por así dijo que se sumaba. Saludos, pero te suscribiste. No sé. No sé. Porque antes decía 7 y ahora dice 6. Porque sube y baja los suscriptores. Suben y bajan. Suben y bajan. Suben y bajan. No, no puede ser. Ahora, como estoy subiendo Roblox, capaz que tenga más suscriptores. Bueno. Voy a buscar mi canal. Voy a poner... A ver. Tocan en buscar. Gabriel 2009. Arzamedia. Ahí está. Yo escribo a la velocidad de la luz, así que... Bueno. Le damos acá. Y vamos a ver los suscriptores que tengo. Ya sé que algunos no pueden ver este video porque no se puede subir. Aparece como crucecitas. Esto se está rayando. Porque hay un cuadradito chiquitito ahí. Uy. Uy. Puede ser. Siete suscriptores. Digo, te suscribiste. A ver. Voy a poner... Cracks. Esto lo sirvió para ustedes, así que... ¡Vuala, chicos! Bueno, 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 bueno. Voy a tocar acá y les voy a mandar. No, no, no. No. Es literal. Es literal. Hijo. A ver. Si se los puedo mandar. No, ya, ya. ¡Miren! Se puede tocar, chicos. Así que vayan a este video y toquenlo. No. 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 No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno. Así que hay una tipa besa, no sé, así que no... No me saquen mensajes subliminales por eso. Bueno. Otra vez. Roblox es gratis, chicos. Así que se los podrían descargar ustedes. Así que, bueno. No, no sé. El juego de Roblox, digo, es gratis. Así que se lo pueden descargar. No voy a dejar un link. Es que todavía no se ha dejado un link. Así que... Hago perdido. ¿Y también perdí dos? Bueno. Digo, también perdí dos. Porque un retrasado se fue muy atrás y... ¡No! Los chicos siempre me enojo cuando pasa esto. ¡Ah! Gigant Z. Este es el que menos me gusta, así que no. Y digo por qué, porque no importa el frente. Y me importan son los zombies. Así que... Miren, perdí un zombie. Con eso llega a cero. Ya. Oye. Un día es la carrera. Y sigue la carrera. Y sigue la carrera. ¡Ah, no! No. Estoy acostado encima de mi ropa de cosas, así que la voy a... La voy a poner acá porque... Estoy acostado en la ropa. Después mi mamá se enoja y no... No, no, no. ¿Qué pasa? Eso sería. De hecho... Antes de ayer que no subía el video. Es porque ayer no agarré este celular un montón. Y sé que no pude grabar. Hace siete... Hace... Hace dos días que no grabo. Hace un día, digo. Antes de ayer... Ayer... Ayer no subí nada. Antes de ayer subía algo. Y antes de ayer, de ayer... No. Díganme ustedes en los comentarios. Si quieren que los salude, aparezcan en los comentarios. Nada que ver. No, no, no. No, 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 no. Oh, perdí. Espero que Lufo no... No regenere a zombies en la cascada esa, por favor. En el medio de las calles esas de abajo. Bueno, ya no lo voy a decir nada, así que... Ayer también quiere que regenere ahí. Y eso se destruye en el parque, así que... De hecho, podría dejar, ¿no? Que... 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 ¡Ah! Perdón, si no hablo. ¡Zuniani! ¡Espectacular! Ahora... Si vamos bien abajo, o sea, ¿qué pasa, no? ¡Ay, no! No tengo... No estoy dejando que se suba. No puede ser. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Ah! Por dos, eh. A ver... Nos elevamos... A ver, ahí... ¡Subí! ¡Ah! ¡No! ¡Pero no apareció! ¡No! A ver... Atrás hay como un lobo y un... Y un señor saludándonos, ¿viste? ¡Mmm! ¡Dobre salto! ¡Ay! No sé, para abajo está el doble salto. ¡Ay! ¡Por eso saltaste ahí! ¡Uy! ¡Casi lo pierdo! ¡No! ¡Pues aaa! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Pajaro! ¡Siempre más lo mismo! ¿Cuánto va? ¿Verdad que va a ser mucho? ¡Oh, 72! ¿Capaz que no suba Roblox? Porque... ¡No! ¿Por qué siempre que... Siempre que se... se sube... Me da eso. Me da eso. Bueno, después lo hago. Vende un billete de rasca y gana uno restante. Espera, no, no toque igual. Da 15 saltos dobles con el ninja. ¡No se puede! ¡Juega! ¡Juega! ¡Miren! Lígan abajo. Dice... ¡Juega! Una partida con bombas de monedas que hayas comprado en el mercado. ¡Juega! O sea, no jugá. ¡Juega! ¡Juega! Tranquilízate acá. Dice... ¡Juega! ¡Juega! ¡No juega! Si tuviera gente en la UDI diría, ¡Juega! Espera, no. Juega una partida con bombas de monedas. ¡Oh, rascada! ¡Vender! Quiere vender un billete por 400 monedas. Pero si yo vendo, me tendría que dar las monedas a mí. Ok. ¿Y mi premio? O sea, no entiendo dónde está mi premio. Bueno, no sé. Creo que me lo tengo que dejar perder acá. No, no, no. Acá. Acá va como dicen acá. ¡Ay, no! ¡Maldición Hardcore! 80 y algo debería. ¡Oh, descargando! Dios mío, no puedo hacerlo. La siguiente cosa va a ser un monstruo. Con excepción de la poción. Lo que no sé es si... No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Ah! Me acordé, me acordé. ¿Qué pasa? Si... Si yo... Si yo... Llego hacia... Roblox creado, eh. Si yo llego hacia Roblox creado, no. No. A veces me pasa eso de que nunca digo lo que quiero decir. Si se llenan todas las pociones y... Y la poción gigante, ya no entiendo qué pasa. ¿Me volverá toda la normalidad? No sé. Voy a subir Roblox, chicos. ¡Oh, comete de todo! ¿Los autos eso? ¡El UFO! No quiero el UFO, no quiero el UFO. Segundo que tengo el UFO, siempre me caigo así, no encuentro. Y va más lento, eso es lo peor. Perfecto. ¡Oh, agarró todo! ¡Subí, subí, subí! ¡Suminate! Agarramos, subimos. ¡Ah! ¿Por qué no nos saltan cuando todos tienen que saltar? O sea, salta uno por uno, se dieron cuenta por eso. Mirá, allá atrás se perdieron. Tocó la parte de abajo, un helicóptero. ¡Ni! ¡En resumar estamos ahora! ¡Por abajo y por arriba! ¡Arriba! ¡Salta bien! ¡No, pero salten, salten, salten! ¿No son levitos para saltar mal? 10, espectacular. Subimos, espectáculo, espectacular. Subimos, pero loco, no puede ser. ¡Ballon! El peor, el peor, Gaby, el peor. Se dieron cuenta que me golpeé la cabeza. Con mi mano, obviamente, porque me quedé yo. Subimos, nos elevamos. ¿Vieron qué malos controles tiene Ballon? Este efecto lo deberían sacar. Porque no me gustan. ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Espero, espero, todavía no se vea. Tizná, tizná la barba remojada sin sopa. No sé lo que es eso, pero... Haz que dos zombies de la multitud usen accesorios para la cabeza. Eh, bueno. Acá hay uno. Ah, la cresta. No, la discoteca. Peluca de discoteca. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la siguiente.